Sí. ¡Estoy tan emocionada! ¡Estoy sentada en el asiento del conductor! ¿Para qué es este botón? ¡Hadie! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Hadie! ¿Qué estás haciendo? ¡Es peligroso ir al frente! ¿Puedes, por favor, ir atrás? ¡Ok! ¡Vamos, Hadie! ¡Hadie! ¡Gracias! ¡Hadie, usa el cinturón! ¡Ok! ¡Buen trabajo, Hadie! ¡Gracias, Zidane! ¡Qué refrescante! ¡Hadie! ¡Hadie! ¿Por qué arrojaste la botella por la ventana? ¡Ya la terminé! ¡Hadie, eso no está bien! ¡No, no, no, no! ¡Sal y arrójala a la basura! ¡Ok! ¡Ok! Recógela ¡Y pon en la basura! ¡Siempre la basura en su lugar! ¡Eso está mejor! Dame cinco. ¡Ah, qué hermoso día! ¡Mira, una fuente! ¡No, Heidi, no! ¡Espera, no! ¡Heidi, espera! ¡Necesitas tener ropa apropiada para mojarte primero! ¡Ok! ¡Es cierto! ¿Y si jugamos en el parque? ¡Sí, Heidi, vamos! ¡No, Heidi, no! ¡Heidi, seguridad primero! ¡El tobogán es para deslizarse, no para escalarlo! ¡Vamos a las escaleras! ¡Ok, Zidane! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Siempre seguridad primero! ¡Adiós!